Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Álex y estoy aquí en, iba a decir en directo, hablando con Álex. Verano, esto es como los programas antiguos de verano. Lo que pasa es que con más calor, ¿verdad? Calor de narices, el verano más caluroso del siglo quizás. No sé yo qué pensarán por otros lares, pero por aquí bastante. Me voy a quitar esto porque si no me va a estar dando continuamente los pitiditos. Y deciros que programa tremendamente especial. Hablando con Álex, hoy va a tener a una gran protagonista. La vais a ver después de la música, después de, bueno, ya sabéis, que es la introducción directamente del programa. Y bueno, ya veo aquí amigas que están por aquí. Bueno, pues encantada, Moni. Y pues aquí estamos. Y deciros que hoy tenemos a una gran protagonista. Digo una gran protagonista, una gran profesional. La habéis visto por televisión durante mucho tiempo, en muchas televisiones. Pero hoy la vamos a conocer. Hoy vamos a conocer sentimientos, emociones, proyección, pensamientos. Nada más y nada menos que Monse Anglada. Desde hablando con Álex, tenerlo muy claro que vamos a tener muchas sorpresas. Os tengo preparado unas que vais a temblar directamente. Vais a temblar porque vais a ver de todo. Vamos a hablar de todo. Desde el cambio climático, desde la psicología, la depresión. Presión, en fin, millones de temas y millones de entrevistas también. Entonces no te lo puedes perder. Y si te lo pierdes, pues tú verás. Porque es más, no puedo hacer directamente. Vamos a empezar. Vamos a hacer esa entrada que me encanta. Y después va a entrar la gran protagonista. O sea, que estaros preparados porque esto, amigos, amigas. No es broma. Es verano. Bueno, estamos a 26 de julio. Programa especial veraniego de Hablando con Álex. Entrevistas, Monse Anglada. Pero primero, un poco de música. ¿Vale? ... ... ... Gracias por ver el video. Y ahora sí, Monse Anglada, directo, directísimo, pantalla, habéis visto. Estrenamos hasta ventanas directamente para todos vosotros. Primero, encantado. Monse Anglada, encantadísimo de estar aquí contigo y que estés aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Alex. Feliz noche a todos. Y bueno, esta no es una noche más. Para mí significa una noche más que agradable, muy mágica en tu compañía. Y bueno, vamos a descubrir muchísimas cosas, Alex. Eso es lo que espero. Tengo muchas preguntas que hacerte en este día de calor. De lo que de verdad espero que sea una noche tremendamente especial porque la verdad es que lo merece. Lo merece directamente. Monse Anglada, ¿cómo empieza? Porque la gente te ha visto, seguro. Te ha visto en muchas porque has estado en muchas televisiones. Aparte, has tenido una etapa en la sexta cuando había un tarot abierto a todo el mundo por una gran cadena. Bueno, quiero que me hables. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo empieza, Monse Anglada? Un poquito en esto. Que la gente un poco también lo conozca. Alex, en mi caso es muy particular. Bueno, todos los casos son particulares, pero en el mío concretamente te explico. Desde que tengo uso de razón, me han pasado cosas bastante raras a nivel, dijéramos, social. Yo era una persona súper introvertida, apenas hablaba. Mis padres, por ejemplo, mi padre hablaba con los muertos. Mi madre tenía sueños premonitorios. Mi abuela era la persona más bruja. Hacía un montón de ungüentos, un montón de cataplasmas que podía curar con un tomate, los ojos de pollo y cosas así. No tenía ni una sola arruga porque murió a los 96 años sin una arruga, por ejemplo. Ya es, ¿eh? Ya es. Y bueno, todo esto, bueno, dice que de casta le viene al galgo. Y pues sí, evidente desde que nazco. Pero yo desarrollo a nivel profesional todo el tema de evidencia a partir de la muerte de mi madre en el año 2004. Entonces, antes de eso, pues estaba trabajando en temas más bien burocráticos, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que nunca me hubiese imaginado estar en la televisión. Pero, Alex, tú sabes que cuando tú naces para carpintero, de arriba, del cielo, te lloven los clavos. Y si hemos nacido para ayudar, todos los caminos te van a indicar la manera, cómo, cuándo y de qué forma más, para mí, humana, llegar a quienes precisen ese aporte. Antes has funcionado el tarot. El tarot ha evolucionado, igual que la televisión, o involucionado o como se le quiera llamar. Pero sí que es verdad, es que es un agente muy importante el tarot, como oráculo, para evolucionar con la persona. Yo fíjate, yo creo que además es un tema interesante porque hay un lío. Después hablaremos un poquito de lo que es el tarot, la parte evolutiva, la parte simplemente de futuro, las terapias alternativas, donde creo que también tú tienes mucho que decir. Pero una cosa que fíjate, se me estaba, porque es cierto, te llega a eso de entrar ahí y no es cualquier cosa. O sea, vamos a ver, o sea, entrar directamente en La Sexta. Yo entré en Astrocaral, que estaba bien, entré en Taroteamé, que estaba también bien, pero entre tú y yo. La Sexta. Programa además con un equipazo a nivel grandioso de técnicos, de estudio, prime time. Como ese, perdona, que envidia, que envidia más grande. ¿Cómo llegas a, cómo te llega a esa oportunidad? Es lo que te he dicho, o sea, si naciste para carpinteros del cielo, te llueven los clavos, es que es así. Fíjate que, bueno, te cuento algo que muy poca gente sabe, y es que yo antes tenía dos teléfonos. Uno, que era el de factura, ¿no? Y había otro que tenía de prepago. Y ese teléfono únicamente lo tenía mi hijo y creo que dos personas más. Sí, porque, bueno, cuando yo me iba, como viajaba y demás, pues necesitaba tener ese contacto con mi hijo, ¿no? Ya digo, un par de personas más. Pues desde allí, desde ese teléfono prepago que no lo tenía, solo que tres personas me llamaron de La Sexta. Y también de la radio, porque empecé las dos cosas al mismo tiempo. Era radio una, bueno, no sé si lo conocéis, el tema. No sé, tú prueba, ¿qué radio? Era Onda Rambla. Onda Rambla y ahí pues estuve también con grandes profesionales, amigos, amistades que aún hoy, bueno, conservo. Tengo la suerte de tener grandes amigos y he hecho grandes amistades, personas magníficas que aún están en los medios. Y que, bueno, que ya saben que cuentan conmigo, pues como tú, Alex, yo de mil amores estar en tu programazo y de tener estos minutos mágicos contigo. Y al hilo de lo que estaba diciendo anteriormente, que es un tema que apenas lo conoce nadie. O sea, con ese teléfono de prepago, tanto en una entrevista como en la otra, en las dos entrevistas, en la de Radio, en La Rambla, y en La Sexta, en Pastor de Uber, me llamaron de ese teléfono que no lo tenía nadie, apenas tres personas. Y de esas tres personas te puedo decir, si te diga, que imposible que le hubiese entrado ese teléfono, ese número, tanto a la radio como a la televisión. Eso se llama que el destino tiene también sus momentos y sus pautas. Y de esa experiencia que tú tienes ahí, de esa experiencia, a ver, especial, ¿cómo te cambia la vida? Porque, hombre, cambio tiene que haber, te quiero decir. Algo tiene que moverse, porque vas a ser conocida por la calle, porque quiera... ¿Cómo te cambia la vida? Bueno, te vas a reír, te vas a reír mucho, pero me cambió mucho, porque de despertarme todos los días a las siete, siete y media de la mañana, a irme a la cama a la misma hora, a las siete y media, o sea, fue un cambio total. Total. De todo. O sea, entras, bueno, entré dentro de una espiral que aún hoy, digo, gracias, universo, gracias a todos los santos, a todas las energías que me pusieron ahí. Porque, de verdad, Alex, te cambia la vida completamente. A mí me la cambió. No solamente a nivel orgánico, porque, evidentemente, irte a la cama a las siete y media de la mañana y despertarte a las siete y media, no hay calor. Pero es que es todo. Aparte es eso, que yo ya había hecho televisión antes, en otras televisiones y demás, pero el estar en una gran cadena es que te conoce todo el mundo. Y a mí me han imitado, por ejemplo, bueno, he estado en el Gran Guayomi, en el espacio de televisión allí, hablando, me hablaban de mí, ya sabes, en ese apartado humorístico que tienen. Sí, bueno. Y luego, pues, el Berto, no sé si conocéis a Berto. Sí, el que está también ahí, ¿cómo se llama? Que hace un programa también, bueno, sí, de monólogos, que es monologuista, que también, sí, sí, sí. Pues, también me imitaba. En fin, llegas a unos, iba a hacer niveles, pero no, a unos estadios que jamás hubieses pensado estar, o que te reconozcan estar en un restaurante y oyen la voz, y se giran y te saludan, ¿no? Además, tú fuiste de las primeras también, ¿no? Porque después se han ido metiendo gente, también hablé con Blanca, que había estado, Jallet también hizo algunos programas, o sea, pero tú eras de las, vamos a decir, de las de Nómin, o sea, de las de Pedigree directamente, porque ahí entraste es prácticamente de las primeras. Sí, piensa que, bueno, allí, donde teníamos el programa AstroTV, piensa que no solamente AstroTV se metía en la sexta, también estaba la cadena con Boom, Metropolitan, el Contigo, y bueno, estábamos toda la semana mínimo con un programa, de la sexta, pero lo normal, lo normal en mí, era hacer dos programas a la noche. Entrábamos en Metropolitán y acabamos con la sexta. Y en ocasiones hacía tres programas al día con el Contigo. Madre mía, y una cosa, porque antes de hablar un poco de la gente que está un poco a tu lado, que también me gustaría un poco recordarla, ¿alguna anécdota? Porque, a ver, ahí ha tenido que haber 20.000 anécdotas, porque yo las he tenido en AstroCanal, o sea, que tú, en un programa, además, que lo hacía esto a las noches, que era en directo, bueno, ¿qué anécdota? ¿Con qué anécdota te quedarías? A ver, si puede ser, porque yo soy un poco puñetero en eso. Dime una buena y dime otra, no mala a lo mejor, pero no tan buena. Algo que digas, uff, esto que me pasó, me rayó un poco. Y una buena, claro, una que digas, jo, me la ha pasado bien o ha sido algo divertido. Bueno, yo, de verdad, Alex, doy gracias por todos los compañeros que he tenido, porque he aprendido de todos. Allí, en estas horas mágicas, donde, sinceramente, se te nubla todo, no hay nada, no hay otra cosa que la ayuda. Y piensa que, bueno, ya sabes, con los pieganillos, con ese ritmo, ¿eh? Y ese enfoque clarísimo de conexión con todo el mundo, que había un share importantísimo de personas que estaban, en ese momento, en la pantalla, ¿no? Bueno, yo creo que lo que realmente a mí me fascinaba era encontrarme en el YouTube un montón de vídeos que yo jamás, ni por tiempo, pensé en colocar, que me hicieron hasta un remix de una canción. Pero, bueno, el caso es que ahí dentro... ¿Un remix de una canción? Sí, con el mantra que hacía. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero, Alex, fue algo tremendo. Pero, bueno, ya que hay preguntas por temas internos, bueno, ya que has mencionado a Blanca, a Blanca San Antonio, fue un besazo muy grande, la quiero, la adoro, gran, profesional. Bueno, era bellísimo. Y para mí, claro, a esas horas, ¿cómo te mantienes tú despierto? Imposible. Yo me acuerdo una vez, yo siempre lo digo, además esto es algo... Yo me acuerdo en un directo que me quedé absolutamente sopa. O sea, estaba hablando, pero hablaba dormido. No sabía ni lo que le estaba contando a la señora, porque estaba entrando en coma prácticamente, te quedas frito. A estas horas de la mañana es dificilísimo. Y sobre todo en el apartado de privado. Bueno, ya os hago un pequeño revenda, y es que siempre en la semana, menos una vez, hacía un ritual, también habitaban los rituales. Entonces, claro, anécdotas sobre los rituales hay un montón, pero muy buenas, muy buenas. Una vez hice un ritual sobre ver cómo se transformaba un huevo, y realmente fue tremendo. Acabamos con todo el salón, con todo el... la mesa, todo el espacio lleno de huevos. Pero realmente es que íbamos una llamada tras otra, una llamada tras otra. Era brutal. El tráfico de llamadas tenía que ser brutal. Todo era, Alex, muy, muy grande. Y los rituales que allí hacíamos eran tremendos, con mucha energía. Y ahí no había reparos. No es un momento para decir, bueno, si meto aquí el... Bueno, cuando tenía que romper ese huevo, ¿no? No, no. Íbamos a saco, literalmente. Entonces, con unas predicciones, Alex, tremendas. Yo digo, grandes profesionales. Bueno, si quieres, te enumero unos cuantos, pero yo me acuerdo de René Philippe, que me dejó una vez a mí boquiabierta, gran profesional. Nada más llego y saludo. Me dice, ¿Tienes a un tal Andrés que te está siguiendo? Yo, sí, sí, es mi tío, por ejemplo, ¿no? Y cositas así, Alex. Por ejemplo, cuando te pasan llamadas, y estás describiendo una situación, dando nombres de familiares, dando ubicaciones reales, claro, todo esto sucede en esos momentos de gran conexión. Yo es que, tanto en mi propia experiencia, como en lo que he visto yo, en otros profesionales, como Silvia Raposo, David, Francisco Dorado, Manny Carmen, y... Sandro. Sandro Rey. Bueno, imperdible. Imperdible, imperdible. Y con ellos, ¿de todos ellos, has seguido manteniendo, hay una comunicación, ha habido ahí amistad, o sea, porque ahí ya sabes que hay veces que esto, se acaba un poco todo eso, y después cada uno tira por su lado, pero ha habido ahí, como sigue habiendo una conexión con ellos? Sí, sí, en mi caso personal, sí, o sea, yo tengo, guardo, buenas, muy buenas relaciones con todo el mundo, con todo el mundo. Sí que es verdad que hay personas más desapegadas, pero recientemente estoy hablando con Xela, un beso enorme a Xela, nuestra amiga gallega, la Xela, y sinceramente me encanta esta mujer. Me encanta, me encanta. Y es bueno, hace nada me llamó, y estuvimos hablando. Es que hay que darse cuenta de que aparte, los que estabais por la noche, también había profesionales, había talos por la tarde, porque yo veía también talos, tengo alguna de esas, o sea, que había una cantidad de profesionales, de profesionales grandes, entonces es importante. En el contigo de la tarde estaba bastante Yosel, Yosel, una señora majísima, astróloga de primera división, muy buena, muy buena, la verdad. Encantado. A mí siempre me ha llamado, porque yo creo que eso tiene que cambiarte, tiene que cambiarte la vida. Pero llega un momento en que, como todo, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en lo de la sexta? ¿Cuánto tiempo? Pues tenemos tiempo. Mira, las tres primeras personas que empezaron, empezaron con Astro Radio, fue Carmen, fue Silvia, y fue David. Y luego, en la segunda horneada, allí ya, empecé yo. Y que esto sería en el año 2009. ¿2009? ¿Y cuándo acabó? ¿Cuándo acabó? ¿Cuándo acabaría? Sobre el 2013-2014, yo creo. Bueno, pues a ver, se os ha vestido unos añitos, unos añitos haciendo. Y llega un momento, en que claro, todo eso, ha transformado tu vida, obvio. Ha abierto, evidentemente, aparte de conocer gente, pues así, eres conocida. Y llega un momento, y eso finaliza. Finaliza. Bueno, la verdad es que, luego me fui a Madrid, estuve también en, para un canal, para un canal, otras televisiones, de Vic Álvaro, ahora, me acuerdo de la, en Vic Álvaro también había. Esa es Net Televisión, esa es Net Televisión, que si hablas bien de Net Televisión, con perdón, eres de las pocas, porque Net Televisión, tiene también su historia, que algún día, contaremos ampliamente, lo de Net Televisión, que tiene ahí su, tiene su historia. Yo te veía también, además, ¿cómo se llamaba el chico con, fíjate, yo no me acuerdo, el de Valencia, ¿y cómo se llama? Carlos. Carlos, claro. Carlos. Que estaba, yo me acuerdo de haberos visto, en momentos determinados, que estaba. Carlos, un besazo muy grande a Carlos. Carlos, un abrazo. Carvajal, un abrazo también, tremendamente, un gran profesional también, que le tengo, le tengo que enganchar por aquí, a ver si le puedo localizar, porque también tiene muchas cosas que contar. Y después de todo eso, se va acabando, viene el periplo por las televisiones, ¿y ahí qué sensaciones tienes? Como diciendo, esto no es lo mismo, y ahora, ¿qué sensaciones tienes? Según vas dando y moviéndote por ahí. Mira, Alex, te cuento, ahí en la CTV, en la granada productora, claro, tienes ahí cámaras, personas que se encargan únicamente de la música, otras que públicamente se encargan de los focos, o sea, lo que es. Otras personas que están ahí en producción, habiéndote por el guberillo, claro, vas a otra tele, y está únicamente una persona produciendo, y tiene que encargarse de todo. Claro, a mí particularmente, el tema técnico, no me cambia, a mí. Lo que sí, como persona, en mi opinión, me adapto, yo me adapto, tengo mucha facilidad a adaptarme en los espacios, eso me pasa a nivel personal, pues en diferentes lugares donde he vivido, me he cambiado de caja, no sé si ya 20 veces, por temas de trabajo y otros, y quiero, gracias a, quiero pues, ese, 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 ese particular adaptarme a los espacios, yo creo, que, lo que realmente cuenta, cuando estamos, en esa acción de ayuda total, esa acción de amor, ese estar en contacto con alguien que precisa una orientación humana, es estar en esa, empatía, que se produce cuando una persona deposita en ti la, la, la diferencia, ¿no? y en esa pregunta que te emite, tú ya entras en contacto con su esencia para ayudarla, con todo el cariño, entonces, lo que es el tema de producción y técnico, sí que cambia, pero lo que no cambia, es el cariño con que haces el, 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 ese directo, ¿no? Pero, pero después te cambia también, porque, claro, yo, yo voy diciendo, yo no sé si será o no, pero yo una de las cosas, por ejemplo, de Astro Canal, a otros momentos, es que primero el flujo de llamadas, no era el mismo, la gente debería de darse cuenta lo difícil que es a veces tirarte un programa, sobre todo si son tres horas, bueno, o piensa que en ese momento hubo una res, una res, una resintualización, en las televisiones, y no es lo mismo estar en una televisión estatal, como en la sesca, como en otras televisiones, con este campo, digamos de onda, mucho más desligido, pues claro, de, 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 pasas, pasas de, de tener una audición, una visión de personas, de toda España, y otras partes, sí, va a tener una visión más reducida, pero, insisto Alex, eso es un tema técnico, pero el tema humano, el tema profesional, a nivel de evidencia, ese, ese ha cambiado, con los tiempos, que estamos viviendo Alex, vale, antes lo has dicho, estamos cambiando, de era, estamos en era, de acuario, las técnicas energéticas, la manera de ayudar, todo eso, ha de cambiar, y ha cambiado, ¿tú qué notas, en qué notas, que ha cambiado todo eso? porque después, pero, pero ahora, mira, me interesa mucho eso, ¿en qué lo estás notando? mira, yo creo que ya no somos los mismos, todo nuestro mundo ha cambiado, hace ya, casi ya vamos ya para los tres años, que, que ha sido un antes y un después, jamás, vamos a volver a vivir, una vida como la que teníamos, estructurada, hace, hace dos años y pico, y todo esto, nos hace ver, que los paradigmas, es a nivel social, religioso, económico, sanitario, todo esto también ha cambiado, es otro mundo, y entramos en otra era de conciencia, entonces, al entrar en esta era de conciencia, las ayudas también han de cambiar, para, hemos de conectar mucho más, con la fuente, para ayudar a las personas que lo precisen, nos refiero a los profesionales de la evidencia, tarot, técnicas energéticas, hemos de estar, muy fusionados, estar, eh, con una conciencia amplia, limpia, limpia, cristalina, pura, porque todo ha cambiado, los paradigmas, al cambiar los paradigmas, cambia toda la concepción, de la vida del ser humano, entonces, la ayuda de ser, diferente, ya no digo que sea, eh, con más calidad, con más amor, no, eso tiene que seguir igual, la calidad, extrema, el amor infinito, más, la ayuda de cambiar, ¿por qué? porque la conciencia, se está, cambiando, ya no vale, mira, ponme en este ritual, y que se nos lo tiene en la vida, sin yo mover un dedo, no, eso ya no vale, Ale. ¿Tú crees que todavía, que la gente se ha concienciado de eso, de que, no vale que le metan en un ritual, y ya está todo solucionado? Yo creo, yo creo, en mi opinión, en mi opinión, la labor que, en mi opinión, debería tener ya, el, la persona que ayuda, bajo los conceptos universales, que eso sí que son inamovibles, sea la era que sea, del ser humano, las leyes universales, no cambian, se amplía la conciencia, y con ello, hay que tener, mejor dicho, la visión, de vida, muy clara, porque, esto Alex, está claro, si no te adaptas, a la nueva era, crees, o sea, si tú quieres, seguir viviendo, literalmente, y no quedarte, pues, vamos a decir, lo siento, vas a unas fatales, pues, como un zombie, hay que, ampliar tu conciencia, entonces, ahora ya no vale, que los demás, te saquen de un apuro, con un ritual, con una vela, o pagando, un montón de dinero, ahora, si tú quieres, seguir adelante, amplía la conciencia, y el buen, evidente, la buena, persona, que, ayuda, ampliar tu conciencia, esa, esa persona, te va a dar, los parámetros, nosotros, damos esos parámetros, Alex, ¿sabes? ¿sabes lo que, sabes lo que pasa? que, yo eso te, vamos, es una idea que además, también, estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿sabes lo que ocurre? que en medio de todo eso, yo sé que hay amigos, que lo estarán escuchando, lo escucharán mañana, y que se darán cuenta, que justo en esos momentos, donde es cierto, aquí ha habido un cambio, sobre todo, independientemente de era, yo creo que, la pandemia, lo que nos tocó vivir, creo que se ha quedado grabado, de muchos de nosotros, en global, o en general, y lo que nos ha cambiado la vida, pero justo en estos momentos, el nivel de poder llegar a la gente, también ha cambiado, de tal forma, que es muy difícil, ¿por qué? porque esas televisiones, que antes había 20, porque estaba a la sexta, pero después estaban locales, Astro Canal, eran abiertas, ahí se podía, y es cierto, se podía trabajar abiertamente con eso, ahora mismo está muy complicado, porque ahora estamos en el mundo de internet, que es como una especie de, es como una especie, como te diría, yo llevo ya tiempo en él, pero la verdad es complicado, es complejo, es complejo, por muchas razones, y por muchas situaciones, entonces yo sí que creo, que es cierto lo que dices, lo que ocurre, es que veo que ahora los medios, para llegar a eso, para llegar a la gente, para transmitirle eso a la gente, se nos han quedado un poco cortos, por ejemplo, tú ahora mismo, ¿en qué estás ubicada? ¿en qué parte? ¿en dónde estás ubicada? ¿qué es? ¿cómo estás trabajando? después de todo esto, lo que ha pasado, o sea, después de todo esto, del cambio, ¿cómo estás tú trabajando? ¿en qué lugar? ¿en qué sitio? ¿en qué condiciones? Te cuento, ahora mismo estoy en Gerona, estoy trabajando energéticamente, a unas personas que me refusen, porque Alex, te voy a hacer, como se dice aquí, en Cataluña, sin sentios, lo que, un resumen, pero bueno, es un tema, creo que se debería, un poco ampliar bastante, porque hay bastante confusión, en los temas energéticos, y en las diferentes, modalidades, de, de, de dar esa energía, ¿no? en las terapias, en las diferentes terapias, entonces, la energía es una, y la manipulación de esa energía, puede llamarse rey, puede llamarla, sacral, puedes llamarla incluso, acupuntura, ¿eh? pero, pero lo cierto, es que es la manipulación, de una energía, y la energía, no es ni positiva, ni negativa, la energía, tú la amoldas, la moldeas, para un fin, en mi caso, las, las terapias, que yo hago, básicamente, van dirigidas, a limpiar, energéticamente, el aura, de la persona, de agentes, dañinos, o sea, hay, agentes dañinos, esto, requiere, yo creo, Alex, de, de, de profundizar, mucho, en cada tema, por ejemplo, los implantes áuricos, las posesiones, de, de diferentes seres, después, las larvas astrales, lo que es, también, trabajar, en, en muchas terapias, trabajar, con, las, las entidades, que lleva, cada persona, entender, cada persona, quiere entender, necesita entender, qué hacen, esos seres, a su lado, qué quieren, no solamente, a nivel, mediúmico, o sea, yo estoy hablando, de una concepción, vamos a decir, de, de ser, del ser, en cual, en cualquier dimensión, en la que una persona, se halle, a nivel, de viajero, en el, en el espacio, ¿no? en el espacio de dimensión, ya sabes que, hay, en la cuarta dimensión, donde también se, fluctúa, o fluctuamos, existen unos seres, que, que pueden resultar, bastante, dañinos, que las casas, donde yo, he visto últimamente, hay unos portales energéticos, donde evidentemente, tengo que trabajar, los espejos, y diferentes zonas, de la, de la, de la casa, para que vivan, con tranquilidad, porque, bueno, el cuidado de todo, ¿eh? Y, explicar, todo esto, requiere, de una formación, de unas experiencias, y también, de un trabajo interior. Entonces, todo esto, es, es muy, para mí, gratificante, porque, noto, como, esa energía, que yo manipulo, que trabajo, es simplemente, para, darle, eh, paz, a la persona, que está sufriendo, realmente, Alex, están sufriendo personas, es que estamos pasando, a unos niveles, a unas dimensiones, estamos, hay muchas personas, que ya se dan cuenta, de que son viajeros, eh, astrales, y que, y le dan miedo, el hecho de encontrarse, y de, 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 esos seres. Y tú crees que todo, ese mensaje, la gente lo sabe. Hay personas, que sí, evidentemente, hay otras personas, que no, que a lo mejor, piensan, que se encuentran mal, van al médico, y no les pueden dar, una solución. Claro, tú fíjate, diré que hay que ir, a un profesional, cuando te encuentran mal. Claro, tú fíjate, que es súper interesante, pero a mí, yo lo estoy, te estaba escuchando, y estoy diciendo, y dice, bueno, todo ese mensaje, debería haber algo, para que llegara la gente, para que la gente, lo pudiera saber, conocer, y también, a lo mejor decir, bueno, pues a mí me está pasando esto, pues a lo mejor, también puede ser esto. Y la pena, que es una de las cosas, que también por esto, estaba hablando con Alex, que está el tema, un poco de visibilizar, la pena, es que ahora mismo, estamos como muy castrados, a nivel de, de expandirnos, de explicar ese mensaje, de salir, de alguna manera, a un sitio, donde la gente, pues pueda llegar. que para mí, eso es uno de los problemas, porque yo creo que, que la información, ahora no es tan amplia, no es tan amplia, y estamos pasando unos momentos, tremendamente, fíjate, que son a lo mejor, unos momentos, tremendamente complicados, los que estamos pasando, y yo no veo, que hay ese tipo, de medios, de información, de programas, prácticamente, estamos ahí, como echados a un lado. Yo, Alex, les digo las cosas, de una manera simple, llana, por ejemplo, te digo, para mí no hay nada, ni bueno, ni malo, dependerá del uso, que le des a las cosas, si es bueno para ti o no, o sea, yo no veo que la televisión, ni sea, ni buena ni mala, dependerá del uso que le des, igual que un medio, pues como, o el internet, será buenísimo, si lo usas bien, y malísimo, si lo usas mal. Entonces, no depende del medio, depende de la energía, del enfoque, que uno le pone a cada cosa, y eso, se amplía, pues si estás en una casa, donde no estás a gusto, vamos a ver, qué pasa en esa casa. Si estás con relaciones, y no estás a gusto, tanto, yo que sé, parentales, de pareja, amistad, vamos a ver, qué pasa en esas cosas, hacer limpieza, o sea, ya digo, mis técnicas energéticas van dirigidas a hacer esa limpieza, para que una persona esté tranquila, esa paz interior, cuando yo digo, o le pregunto a alguien, tú, qué quieres en esta vida, y me dice, está tranquilo, tener paz, pues anda que no pide nada, ¿por qué? porque los paradigmas esperantes, perdón, están, o parece, que estén, volcados, a que estés, con ansia, bueno, con esos nervios, con ansiedad, o con esa melancolía, o depresión, o sea, que para mí, es lo que intera, y cuando ves que esos paradigmas están únicamente enfocados a crear mala vibración, para que estemos a unos niveles de energéticos bajitos, eso da que pensar, pero, da que pensar, pero no hay que agobiarse, lo que realmente hemos de hacer, es, trascender, ¿y eso qué significa? Acogerse, a lo que realmente es, válido para nosotros, si estamos mal, claro, nosotros tenemos siempre, el ángel y el demiurgo, ¿no? El demiurgo siempre está acechando a la persona, a ver, si Jesús, y otros, dijéramos, maestros ascendidos, estuvieron siempre ahí, dándole la lata al demiurgo, a ese diablo, a ese demonio, o como se le quiera llamar, pues nosotros, mortales, ¿no vamos a arreder? Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una curiosidad, si alguien quiere llegar a ti, ¿cuál es el medio? Si quiere, tengo una duda, tengo un problema, hay algo en mi vida que no está yendo bien, me encuentro muy cargado, de manera rara, pues he cambiado mi forma de sentir, tengo unas emociones raras, ¿cómo llegan hacia ti? Te quiero decir, ahora mismo, tú estás ofreciendo consultas, ¿en dónde? ¿Cómo se puede acceder a ti? Solamente, si tú estás ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En Girona? ¿Me habías dicho? Yo soy residente en Mallorca. Ah, en Mallorca. Sí, lo que pasa es que me muevo, y ahora mismo estoy en Girona, haciendo las técnicas energéticas, que te he comentado, y aquí estaré un tiempo más, porque se requiere, y bueno, también tengo previsto ir a otros lugares, uno de ellos era Marbella, y como no, Madrid, siempre, también tengo pendiente alguna cosilla más, pero de momento esos sitios. Y bueno, es muy fácil, por WhatsApp, me envían un mensaje en WhatsApp, y yo lo antes posible, pues me pongo en contacto con las personas. O sea, que no es imposible, que aunque no vivas en esas localidades, donde estás ahora mismo, pues te pueden mandar un mensaje, pueden contactar contigo, y pueden tener contacto. Es importante, yo siempre pienso que la visibilidad es muy importante, y hay veces que parece que no, pero es importante saber cómo localizar a la persona. A mí hay personas que me dicen, oye, yo a esta persona no la veo, sigue echando las cartas, sigue haciendo terapia, y digo, sí, pero vamos, claro que sigue. Y es cierto que a veces es complicado un poquito, un poquito encontrar ese tipo de situaciones. Pero volviendo un poco a todo eso, de toda esta sensación, ¿tú el tarot lo tienes apartado? No, para nada. Lo usas, ¿cómo utilizas el tarot en eso? Bien, el tarot, cuando descubro el tarot, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, me da un poco de vergüenza explicar esto, pero es la verdad. O sea, yo empecé televisión y no sabía echar una carta, todo en mi era evidencia. o sea, delante de esa cámara, hacía que echaba el tarot, pero es que no, no, no sabía lo que me decían las cartas. Evidentemente, todo el mundo agradecía la ayuda, porque veía las cosas tal cual, la persona evidente, pues ve la situación y te da una respuesta. Entonces, por referencia a mis compañeros, por referencia al medio, porque se estaba echando las cartas, bueno, pues, la verdad, ya, o por curiosidad, pues, empecé así, amateur, totalmente amateur, empecé a ver los diferentes tarots, me quedé con uno muy vistoso, el Karma Music Tarot, me leí un montón de libros y, bueno, el tarot me entusiasma, estoy súper enamorada del tarot, y es más, escribí mi propio libro de tarot y tengo mis propias cartas del tarot. Ah, sí, tienes tus propias cartas, eso no lo sabía, yo que, y eso es donde lo vemos o donde lo podemos localizar. Te las he enseñado, te las he enseñado, son muy chulas. Por supuesto, eso no me lo tienes que enseñar, porque una de mis pasiones, que yo creo que todo el mundo algo sabe, es el tarot, o sea, las cartas del tarot es mi verdadera pasión directamente, y no sabía que tenías, que tenías cartas, y es cierto. Te las he enseñado para que tenías muy visionales. Perdona. Hombre, yo estoy esperando, también te voy a decir una cosa, yo conozco una persona que es tremendamente famosa, era tremendamente famosa, que no tenía ni idea, pero es que ya, a mí una vez me lo dijo en un cambio, es que yo no tengo ni idea, o sea, yo no sé leer, yo no sé el significado, a mí es lo que me marca la carta en cada momento, digo, ole, digo, ole tus narices, porque aciertas, lo haces bien, y eso tiene que ser evidencia directamente, evidencia pura, o sea, que no creas, hay muchísimas personas que yo creo que también, que también te funcionan, que también te funcionan directamente así. ¿Cuál es tu proyecto? Porque todo esto, y no quiero irme sin saber muchas, bueno, muchas ya no, tantas, porque el tiempo machaca, pero alguna más sí. ¿Cuál es tu proyecto? Vamos a decir, ¿qué es lo que te gustaría, digamos, que pasara, estamos en septiembre, dentro de nada, ya nos metemos en este fin de año, que es un año este complicado también, qué es lo que te gustaría, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes ganas de hacer algo? ¿Te has planteado volver otra vez a la televisión? ¿Qué es que sé? Cuéntame. Bien, como te decía antes. Te habéis una cosa, en televisión, no te digo dónde, tendrías seguro una posibilidad muy amplia. En un sitio que ya estuviste, creo que andan también como locos por buscar otras personas. O sea, yo no te digo nada, pero ya te lo digo casi todo. ¿Pero te gustaría volver a la televisión? Sí, recientemente, personas que ya conozco que están en teles, y bueno, teles y locales, no hablo ya de teles ámbito nacional, pero sí, ya me han propuesto algo. Lo que pasa es que necesito un tiempo para dedicar a las técnicas energéticas que realizo. O sea, piensa que cuando yo entro en tele, todo es tele. Antes de, por ejemplo, antes de Astutv, antes de estar en televisión, yo hacía muchas más técnicas energéticas. La pregunta es, ¿la televisión va en contra de las técnicas energéticas? No, no es eso. Pero en mi caso, a nivel mío particular, sí que es verdad que la televisión coge mucha energía. porque yo necesito vincularme totalmente en un medio para darle lo mejor de mí. Yo no puedo estar a medio gas. Entonces, si yo, yo elijo, ante todo, calidad. Entonces, si estoy en tele, estoy en tele con calidad. Y si estoy haciendo mis técnicas energéticas, estoy haciendo mis técnicas energéticas con la calidad que se requiere. entonces, en el momento en que yo veo si es el caso de entrar en una televisión nuevamente, pues sería un tiempo donde no me desgastara, ¿no? tanto, y pudiera hacer mis técnicas energéticas con total seguridad de que estoy dando lo mejor de mí, entonces no habría ningún reparo. Pero esto no suele ser así, Alex. En la televisión es que requiere mucha energía. Requiere mucha energía, requiere mucho tiempo y la verdad requiere otros cambios porque, bueno, normalmente tienes, hay que moverse también mucho. Son a veces muchas horas, muchas horas y no hay tantas. O sea, yo no sé cómo andaréis por toda la parte de Cataluña. Aquí en Madrid prácticamente hay dos o así, pero no creas, se fuman ahí, se fuman ahí directamente. Yo a mí me gustaría darte en televisión, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustaría verte otra, pero yo entiendo que tengas que tener ahí también lo que decías tú, tu tiempo, volcarte un poco en esas terapias energéticas. Primero porque es cierto, yo creo que la gente debe de darse cuenta de que nos espera un año complejo, nos espera un tiempo de cambios que no van a ser nada sencillos y es cierto que debemos estar muy preparados para lo que nos va a venir y además es absolutamente cierto. Oye, ¿y un centro? ¿No te gustaría estar en un sitio, tener tu propio centro incluso de terapias, incluso de enseñanza? ¿Te lo has planteado eso alguna vez? Sí, y aparte ya lo tuve. Lo que pasa es que necesito moverme. Entonces, bueno, en mi caso estoy abierta a estar en diferentes lugares o diferentes centros. De tener uno mío, yo no lo contemplo de momento por la experiencia que tuve. ¿Por qué? Porque si tengo centros para estar yo y encargarme yo. Entonces, yo prefiero, dado que se requiere mi presencia no solamente por la gente, sino también por las estancias. Pensa Alex, yo voy a casas, voy a enormes fábricas y lugares donde se requiere una limpieza energética. Entonces, puede estar ese lugar en Madrid o puede estar en Ibiza o en León. O sea, en cualquier punto de vista yo necesito moverme. Claro, que me necesito. Y es un poco, vamos a decir, complejo, pero bueno, lo hemos dicho antes. Si necesites para con los trinteros el cielo te lleven las clavos. O sea, yo de momento, Alex, voy donde se le requiere hacer la función y el trabajo al cual yo estoy preparadísima para realizar y lo hago con todas las garantías. yo necesito esa libertad de movimiento completa de dedicación a este tema tan bonito como son las energías y los trabajos energéticos y luego ver y contemplar cómo que la persona si quiere evolucionar, si no se quiere estancar, bueno, prefiero decir eso que no decir si no se quiere condificar, pues, si estás dispuesta a entrar en esa época era de acuario con plena conciencia, crecer y sentir día a día que crece tu paz interior, que crecen tus ganas, que te das cuenta si no es enseguida, pero sí que estás ya no con miedo, sino con ese sistema de alerta natural que tenemos y que está en muchas ocasiones muy deteriorado, prácticamente desintegrado, porque a nivel hormonal veo cada desgracia, pues, todo el mundo que quiere lo va a hacer y lo está haciendo, entonces, las personas que quieren encontrarme siempre habrá esa vía y hoy, pues, por ejemplo, tú Alex has contribuido a que personas que necesiten que no ha costado un tiempo, que no ha sido fácil porque llevo contactando contacté contigo ya hace un tiempo y no, y fácil no ha sido. Yo quería hacerte una última pregunta, pero esta ya es un plan que tú verás si quieres contestármela o no. ¿Conoces? Porque, a ver, uno ve este mundo del tarot de, bueno, profesional, pues, más o menos conoces a las personas, las vas viendo, cómo van evolucionando, de todo el grupo que ha estado trabajando cuando los más allegados que han estado trabajando contigo, ¿has notado que alguno un poco se haya un poco desvinculado, se haya hartado ya de este mundo y se haya distanciado? Bueno, sí, sí, sí que hay. Sí que hay. desvinculado completamente a la ayuda, no, pero, como he dicho antes, todo es una revolución. Yo la enfocaría más como reconducir esa ayuda, esa energía que tú analizas para dar un servicio para que la persona mejore, para que la persona pues tenga una mejor calidad de vida, pues hay unas personas que en lugar de cocer las cartas han cogido otras herramientas y están dando unos servicios de coach muy buenos o incluso personas que se han dedicado pues a también al tema energético, para que esa energía pues esa energía musical para vamos a decir, sanar el alma y yo lo veo estupendo porque todo cambio, toda esa energía y movimiento da vida y esa vida da siempre unas transformaciones, unas visiones impresionantes. A mí me gusta esa valentía de salirse de esas vamos a decir normas, esos paradigmas Alex, se acaban, se están moliendo, agonizan y hay personas que están agonizando con esos paradigmas. Entonces, para las personas que no quieren agonizar, las personas que realmente quieren evolucionar, tener un amplio concepto de lo que es ser consciente y abrazar la nueva era de la conciencia conciencia en mayúsculas. Entonces, ya eso es otro cantar. O sea, nada de lo que hemos aprendido. Vale, no. Ahora realmente voy a utilizar algo que quizá pueda herir la sensibilidad de alguien, pero hoy en día el analfabeto contemporáneo es aquel que no desaprende. desaprende. Ahora hay que desaprender, hay que desaprender para borrar lo anterior y aprender lo que realmente importa para el ser humano con el único fin de encontrarse a sí mismo, de tener conciencia de quién es cada uno, a qué hemos venido de este mundo, cuál es nuestra aportación a este mundo. ¿Qué es lo que hacemos en este mundo? Y que también sepan que tienen que aportar ellos, o sea, que tienen que trabajar ellos, que no es solamente algo que les den, sino que ellos también tienen que mover para que la energía se mueva y para que su destino se mueva. Monse, se nos acaba el tiempo, ya sí, ¿qué te voy a decir? Oye, ¿qué es lo que decías tú del reiki? ¿Hacías algo ahí en el reiki que te quedaste ahí y se quedó ahí como muy grabado directamente? ¿Qué es lo que hacías tú, Ler? ¿Qué hacías? En el año 2004 me hicieron un reiki. Lo que pasa es que fíjate que en ningún momento he dicho yo soy, no, nosotros somos seres universales, nadie es un reiki, o sea, yo no, no sé, yo no aconsejo para nada que una persona diga, yo soy fontanero, o yo soy el reikista, o yo soy reikista, tú eres mucho más que eso, tú puedes ser lo que tú quieras, somos seres universales, no hay, no hay para nada un límite en esta nueva era de conciencia, todo es posible y encontrarnos a nosotros mismos requiere de mucho tiempo personal, cada día nos hemos de dedicar un tiempo a nosotros porque si no nos perdemos que no pasa nada si te pierdes porque te puedes encontrar si tú quieres pero lo bueno es que si tú ya reconoces o te reconoces entonces empiezas a liberarte cuando tú reconoces el fallo que tuviste hace un tiempo lo reconoces de verdad te liberas entonces a partir de ahí ya podemos caminar y lo más importante ¿quién realmente hoy en día tiene paz interior? ¿quién? no sé, yo no paz absoluta ¿quién se va a la gana con esa paz interior? yo creo que básicamente nadie yo creo que eso es importante tenerlo Montse un verdadero placer que nos va a ganar las 10 fíjate nos podían dar las 10 y como diría Sabina la una las dos y las tres que ha sido un verdadero placer tenerte aquí que ya sabéis todos los que lo vean por YouTube por Twitch por Facebook que está aquí Montse que no se ha ido que está aquí directamente y además que bueno que está también deseando también ayudar y para mí ha sido un verdadero placer Montse ¿qué te voy a contar? que muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí un saludo un besote y te deseo lo mejor del mundo muchísimas gracias igualmente estamos en contacto gracias chao chao